Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nosotros estamos en la comuna de Punitaqui, en la provincia de Limarí, porque, por supuesto, bien lo decían, ha llegado el sistema frontal hasta nuestra región y con mucha fuerza. Quiero que pasemos a revisar las imágenes de Daniela Pizarro, porque estamos en el estero de Punitaqui, que es un sector que nos decían los vecinos, que han salido de sus casas, han venido en vehículos, por supuesto, siempre manteniendo el resguardo a no acercarse mucho, de que este es un sector que no venía con esta cantidad de agua. Y, por lo mismo, durante la mañana se han viralizado imágenes de una de las quebradas que se activó en este sector con mucha fuerza, y que, por supuesto, es una más de las decenas de quebradas que se han activado en toda la región de Coquimbo. Para que ustedes sepan, los municipios durante esta semana, de hecho, con un trabajo organizado, por supuesto, con el gobierno central, han identificado más de 1.300 puntos críticos en toda la región, y de esos 1.300, 260 son puntos de alta peligrosidad que podrían o colapsar, o tener remoción de masa, o, por supuesto, también tener inundaciones. Nosotros acá estamos en un punto bastante seguro, y hay que recalcarlo, que a muchos nos gusta la lluvia, nos impresiona estas imágenes, la gente viene a disfrutar, pero siempre con el resguardo de no poner en peligro la vida de uno. Y lo menciono porque durante esta mañana también en esta misma comuna veíamos, ahí al alcalde que estaba bastante cerca de esta agua, en realidad, que corría, y no hay que, en realidad, un poco como someterse a este tipo de riesgo. Voy a contarles también respecto a la cantidad de agua caída, por lo menos en la Serena, son ya más de 20 milímetros, en Coquimbo más de 11 milímetros, en el lugar donde estamos nosotros también más de 20 milímetros. Es una cantidad muy alta de agua para una zona que no está acostumbrada a tantas precipitaciones, y por lo mismo hay que tener mucho resguardo durante la tarde, se espera que se intensifiquen estas lluvias y que lleguen a otros rincones donde todavía no llegan. Así que, por supuesto, nosotros estamos muy atentos, hay que recalcar todo este llamado, chicos, allá, por supuesto, para que ustedes nos puedan ayudar a difundir este mensaje, a que la gente, si no tiene las necesidades de salir de sus casas, no lo haga, y que, por supuesto, quienes tengan que transitar por las calles lo hagan con mucho cuidado. En la Serena, Coquimbo, en Ovalle, tenemos muchos puntos también que ya se han negado, pasos a nivel, y es parte de una realidad que se vive en las regiones, que, como la nuestra, no están acostumbradas a recibir gran cantidad de agua. Por supuesto, un sistema frontal que lo recibimos con mucho agradecimiento, porque ustedes lo saben, son más de 14 años de sequía, pero que nos mantienen siempre con mucho cuidado, se han tomado las precauciones, no por nada, por supuesto, ayer el gobierno decide suspender las clases durante esta jornada, durante la jornada de mañana, porque no sabemos con qué fuerza van a llegar durante esta tarde, y, por supuesto, durante la madrugada, las lluvias. Sí, Macarena Milla, 260 puntos de alta peligrosidad nos decías tú, el llamado a las personas a no acercarse a estos lugares que pueden representar algún tipo de riesgo. Gracias por tu trabajo desde la región de Coquimbo.